...es callarlo a uno, callarlo a uno. Se acostumbraron a que a todas las madres que les han entregado, se supone que a sus hijas se conformaron con un resto, un pedazo de tibia, cualquier, cualquier resto. Entonces con nosotros quisieron hacer lo mismo, porque fue un miércoles cuando llegó Peña Nieto a Ciudad Juárez, entonces mi esposo quiso acercarse a hablar con él y todos los federales que lo estaban cuidando me lo golpearon, me lo arrastraron. Pero hubo alguien que subió todo eso a las redes, entonces eso se hizo viral. Entonces de cómo tratan a las personas cuando quieren hablar con Peña Nieto. Entonces ese mismo día a nosotros nos hablan de la Fiscalía. Vamos a tener una junta porque tenemos noticias de sus hijas, pero lo que ellos querían era para que no fuéramos a hacer alboroto con Peña Nieto, porque nosotros como madres que buscamos a nuestras hijas somos unas locas, somos unas locas que ya nos encantan dar en esto, porque sacamos tanto dinero que ya somos ricas. Para ellos es eso, ¿verdad? Entonces nos hablan a la Fiscalía, me dice mi esposo, yo me voy para con Peña Nieto, tú te vas a la Fiscalía. Entonces ya estando ahí, como siempre ellos, lo que quieren es aplacarlo a uno. Entonces, no, primero vamos a comer, traigan comida para darles de comer a todas. Como dice mi esposo, cuando uno está comiendo, que tiene el bocado en la boca, así a usted le dicen, ¿verdad que sí es cierto? Y usted, no puede ni contestar. Entonces ellos están acostumbrados a eso. Vamos a darles de comer y luego ya ahorita empezamos a platicar. Entonces, pues ya se terminó ahí todo y yo dije, yo lo que quería era saber, si a mí me están diciendo que hay noticias de mi hija, yo lo que quiero saber de ella. Entonces yo le pregunto al Fiscal y me dice el Fiscal, no, no hay nada de su hija, no se ha encontrado nada de su hija, en el seméfono no hay nada. No, pues allá me salí yo muy contenta y todo. Fue un miércoles, el viernes estamos trabajando yo y mi esposo. Nosotros vendemos hamburguesas allá afuera de su casa y que llegan, en eso miramos que llegan unas camionetas. Madre santo, pues qué pasó, pues llegan a decirnos que encontraron a mi hija. Encontramos a Esmeralda. Yo corría como una loca, yo decía, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde la tienen? No para decirnos que habían encontrado un resto de ella y que esa era mi hija. Nosotros hasta ahorita no hemos aceptado nada, porque no estamos seguras, porque no hay para mandarle a hacer un ADN que no pertenezca a las autoridades, que no sea del gobierno. Bueno, por eso ese resto todavía está ahí. ¿Cuánto tiempo que encontraron ese resto? ¿Cuánto tiempo tenía ese resto ahí en el Semefo? Ahí en tres años tenía ahí. Y nosotros a diario en las luchas y todo. Y nunca nos dijeron hasta ese día que mi esposo le pasó de eso, de la arrastrada que le dieron las autoridades, las que andan cuidando a Peña Nieto, para avisarnos. Ellos pensaban que ya encontramos a tu hija, ya te vas a callar, como nos dijeron. Ahí está tu hija, ya cállate, sepúltala y cállate. Y no. Desgraciadamente han pasado dos años y el resto sigue ahí, porque no hay con qué hacersele otro ADN. Pero aquí en este lugar hubo una persona que me dijo si hay alguien. Las antropólogas de Argentina, ellas se los hacen gratis. Nomás lo único que tiene uno que hacer es contactarse con ellas, ¿verdad? Entonces ha sido un sufrimiento muy grande. Ellos pensaban con que al darnos, al querernos dar ese resto, ya se acabó todo. No, seguimos en la lucha. Porque yo les digo, porque mi hija no era un hueso. ¿Dónde están todos los demás? A mí, entrégame todo lo demás. Entonces, cuando yo esté segura, yo lo voy a recoger. Porque yo no voy a cometer el error que está cometiendo tanta madre. Recogió aquel resto de su hija y ahora está con que no estoy segura que sea mi hija. Y ya no puede usted decir, me regreso porque no es mi hija. No, usted recogió y es suyo. Se cerró la carpeta, se acabó la investigación. Que investigación de ellos no hay nada. Nosotros investigamos, ellos cobran. Porque cuando vamos nosotros a la fiscalía, ¿qué han investigado? ¿Qué han sabido? No, si venimos a, ¿a qué has investigado tú? ¿Qué has sabido de ella? ¿Qué has hecho? Nada. No te importa porque no es tu hija. Nosotros somos los padres de Esmeralda Castillo. Y vamos a seguir buscándola hasta encontrarla. Que ella vuelva como nosotros queremos verla con vida. Que vuelva a nuestro hogar. Pero también tenemos los pies sobre la tierra. Que no sabemos si ella también ya no tiene vida. Pero también, como si es así, también queremos recuperarla. No recuperar un solo huesito como ellos están acostumbrados a entregar. Entonces, aquí seguimos en la lucha. Quiero entregarles un libro. Este es Desaparecidas de la Morgue. Que le dedicó un capítulo al caso de su hija. Ayer me estuve buscando. Quería que me lo presentara a usted. Y en este caso, su padre, el padre de Esmeralda, es quien cuenta la historia. Porque Marta estaba muy deprimida. Y salía un poco a dar entrevistas con los periodistas. Yo seguí el caso durante tres años. Es una investigación periodística en la que revelo 233 restos de mujeres guardados en la morgue por año. Mientras las madres seguían buscándolas en Chihuahua.